Ya con todo, con nuestra colecta anual. Bueno, esto arranca el día de hoy, ¿hasta cuándo iría? Este empieza hoy y termina mañana. Bueno, continuamos a partir de las 7 de la mañana hasta las 8, las 9 de la noche. Bueno, y el mismo horario sería hasta mañana. Así mismo. Bueno, invita entonces a la gente para que puedan justamente venir a colaborar y todo lo demás. Sí, invitamos a la ciudadanía a que se acerque con nosotros a colaborar como así también, que cada voluntario que esté pasando por su negocio, casa o domicilio, estén colaborando con ellos. Así también esperamos la ayuda de los políticos para que puedan dar su granito de arena también con nosotros. ¿Cuál es la expectativa del día de hoy? No tenemos una meta aproximada ya que sabemos la situación actualmente, pero esperamos alcanzar la mayor cantidad posible. Bueno, entonces sería destinado también para cubrir sus necesidades dentro de la unidad bomberero. Sí, así mismo. Es para cubrir prácticamente las necesidades, como bien dijiste, de la compañía, como así también comprar insumos, comprar equipamientos y ver si hay alguna posibilidad de conseguir un móvil más. Bueno, y por supuesto continuar también activos en los servicios. Así mismo, tratar de cubrir la mayor cantidad de servicios posibles para con la ciudadanía, porque todo lo que se recauda más bien y todo lo que nosotros hacemos es para la ciudadanía. ¿Esperan la colaboración de la ciudadanía entre hoy y mañana? Claro, esperamos el apoyo, por sobre todo de la ciudadanía, porque como bien dije, es para ellos. Bueno, muchísimas gracias. Una última consulta también, si es que la gente puede sumarse, pueden haber voluntarios también que quieran sumarse a esta colecta, ¿verdad? Sí, sí, claro. Recibimos toda ayuda para poder expandirnos más dentro de la ciudad. Bueno, de semana temprano ya estuvimos acá apostados en el puesto central de la colecta anual que realizamos desde el Cuerpo Bombero Voluntario de Villarrica, esperando el aporte voluntario de toda la ciudadanía, de tal manera a que nos ayude a seguir costeando el cada vez más ingente gasto que conlleva mantener esta institución. Esperamos, es un aporte que va a dar la ciudadanía, no para nosotros, sino que para ellos mismos, porque cuanto mejor equipado y mejor preparado, tengo un mejor servicio que le vamos a seguir prestando. Aunque tenemos los conocimientos, tenemos los elementos para hacerlo y la buena predisposición, solamente que, solo eso no se mueve, el aire no anda a los boiles. Bueno, espera entonces la colaboración de la ciudadanía entre hoy y mañana. Todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Hoy a partir de las 7 de la mañana tuvimos hasta las 9 de la noche, mañana vamos tarde, 7 de la mañana, 6 de la tarde, y esperamos el aporte de todo. Bueno, ¿y justamente hasta qué hora estarían apostados el día de hoy? Hoy hasta las 21 horas. ¿Y también mañana? Mañana hasta las 18 horas. Bueno, ¿y no hay una meta fija en cuanto a esta colecta? No, no, ya no establecemos metas porque nunca llegamos ni a la cuarta parte cada vez que establecemos las metas, entonces ya no fijamos ninguna.